Yo me quedo en la corrupción, me da atención que... 38 que llevo yo, es más pequeña que la barrio. Me acabo de volver a congelar esto. Ahora, nada, estoy bien, estoy bien. Vale, Musti, ahora, ¿puedes repetir lo que me has dicho? Efectivamente, Musti, nunca en ningún vídeo hace la liquidación por segunda vez. Sí. He dicho, bueno, lo comenté antes abajo, que eran 20 segundos después de salieran las maldiciones. Para que... para cortárselas, ¿sabes? Incluso no estoy... incluso, Grupo 1. Igual, ni hay que hacer las dudas maldiciones, ¿eh? Grupo 1, Grupo 1, vamos. Grupo 2. Faltan los dos tanques, ¿eh? Grupo 3. Aquí yo quedaba, quedaba. Grupo 4. Yo me meto, no te preocupes. Alas para naranja, cuidado. No. Preparas para entrar. Y entrar. Y adaptarlo. Activo. Activo. Voy. Calavera face. Ahora. Cuando salga del casteo. Matarla. Lo... 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 Lo quieres meter antes, ¿no? Grupo 1 o algo normal. Tanto el tercero y ya está. Grupo 2. No sé, yo diría de antes, pero... Sacri Dryer. Grupo 3. Último grupo. Sale tercera Ya puedes meterlo Si, lo meto Vamos a hacer con esto Vale, no Tiene que... Nada, me pones esconderos Esconderos Y una pulpa, nada para esta fase No, 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 no está Se lo ha comido, claro Seguimos, venga, dale con poti Barrier Barrier Ponle, ponle el Bicona Media Ganade, vámonos Siguiente, mío Mastery 2, Clash Por favor, yo me disparo a mí Que al otro lado ha salido Siguiente, Musti Se va a Primera Mastery Siguiente, Orbe mío Tira a Darnes Se va a la Mastery Hunter Salva a Hunter No, echo tuyo Vale Siguiente, mío Sin poti Sin ciudad Yo también Empezamos de cero Ya está Sin poti, sin poti Cuando podáis Si, si, es que... Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Y todos Y todos Venga, los de tanques Mismo que Grupo 1 Y fue bien Bajar Calavera Y preparar para los Conderos Conderos, ya Apoyar Caster sin Calavera No, no, no No, no, no Matarlo ahora No, no lo tengo Grupo 1 Grupo 2 Calavera Calavera Gizer Sacri Tirada Grupo 3 Necesito un poco más de healing, eh Lo tengo ya, melee Grupo 4 Grupo 4 Sale siguiente ¿Qué vas a hacer? Voy a hacer lo mismo delante Ahora, ahora ¿Mete segundo taunteo? Sí Vale Hostia, no sé Fuera de la cara Vale Cura ahora Que va a ser, perfecto, perfecto, perfecto Esa es No la cagáis ahora, eh Pegad con cabeza y lo matamos Pegad con cabeza, con cabeza, eh En 4 levantáis a Falva Tenemos a los de segundo Con cabeza, con cabeza Semana No tenemos ningún cme No tenemos ningún cd Lo deja matarnos Siguiente mío Tengo alas Tengo alas Tengo alas ahora, tío 10 segundos para mis alas Esperáis, 20 segundos y le zumbáis como al principio Siguiente muso Tengo mastery, eh Siguiente mío, es el cuarto Tiro mastery Tiro mastery Tiro mastery Te cuidao con la cock Cuando creas que esté en alas Pegad Se va la mastery Siguiente, os galva Esper Esper Esper, calandrix Lo has pillado Siguiente Siguiente tù, mostly Le ha pillado, no esta esta 8os yo Vale, tú Y ya te ta Tengo mastery a chavales tuya te pilla las pinches voy 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 full boss ahora no? full boss, compone todo y sacarlos afuera si si venga dejale esto fuera como hagan chavala tiene muy poco porcentaje que no haga ningun casteo eh grupo 1 vamos ya grupo 2 y grupo 3 a la vez vamos y los tanques de grupo 1 eco tienes parca todavia grupo 3 eco vamos anti teaser teaser vamos venga full boss apoya a los healer nos escondemos en 3, 2, 1 entramos el tanque el tanque yo tambien te llamas tengo curida ya alas dejadlo bien dejadla bien frena 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 ya voy yo 3 segundos alas esta muy alto de mana al boss eh tengo ya darles a melee jagotin entra a grupo 1 darles jagotin entra a grupo 1 entra a grupo 2 entra a grupo 3 vamos darle duro y venga y 4 tirame peinsu medit espera chaco tienes que morir vale no eres porque entre en un puto de esto 5 millones vamos 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 ptps los healers tío dejadlo alas cuidado full de ps venga 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 bien yo me mori por ansia hola y la moneda eh chavales bien oh pero son rey madre mia con hueco y todo chavales bien y el rey y el rey ¡Gracias!